Fíjense, el cuerpo humano está diseñado de forma perfecta, yo llevo ya unos 20 años trabajando con cuerpos humanos, con el metabolismo, tengo centros para adelgazar en 7 países, vemos más de 3 mil personas cada semana que los ayudamos a bajar de peso, a adelgazar, a bajar la presión, a bajar los triglicéridos, a bajar el colesterol, a controlar la diabetes, que le quiten la insulina, algunas personas, hasta hombres que tienen impotencia, pues nada, se les quita hasta la impotencia, empiezan a funcionar de nuevo, personas que están deprimidas se les va la depresión, todo eso se ve cuando uno mejora el metabolismo. El metabolismo como tal, el metabolismo, pues es todo lo que crea la energía y como la energía es lo que permite el movimiento y como el movimiento es la característica principal de la vida, cuando uno repara el metabolismo, está reparando la vida, por eso cuando una persona repara